Hay que darle respuesta, aunque el gobierno nos apriete, porque el gobierno se va y nosotros nos quedamos. Y espero que se pueda ir en el 2019, porque esto no se aguanta más. Es insostenible. Somos trabajadores y no podemos aceptar ese tipo de cosas. Por eso hay que seguir luchando, compañeros. Muchas gracias a todos. El conflicto docente en números. Es director de la Escuela de Educación de la Universidad Austral y está aquí. Bienvenido, Durán. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, han hecho un gran trabajo con respecto a los números, justamente a lo que me refería recién con respecto a este conflicto. Uno ya lo dice como al pasar, pero estamos hablando de 28 días sin clases los chicos de la provincia de Buenos Aires. Es realmente un número que nos vamos acostumbrando, pero la mayoría de los chicos, si hubieran tenido esas faltas, estarían perdiendo el año. Estarían libres, tal cual. Estarían libres. Y si lo multiplicamos por la cantidad de millones de chicos, estamos hablando de millones de días perdidos de aprendizaje. Si en la provincia de Buenos Aires hay 4 millones de alumnos y han perdido 25 o 28 días, más de 100 millones de días de aprendizaje perdidos. Eso no tiene valor. Perdón, vamos a reiterar ese número, porque más de 100 millones de días de aprendizaje, para llamarlo a una manera, poner una unidad. ¿Qué impacto tiene un conflicto? Porque a veces decimos, bueno, un día más, un día menos, es realmente, no nos damos cuenta de cómo estamos hipotecando el futuro. ¿Por qué es eso lo que estamos haciendo? Estamos hipotecando el futuro, porque estos 28 días en la provincia de Buenos Aires, al igual que también sucede en otras provincias, como en este caso la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz, Buenos Aires alcanzó a Santa Cruz, una provincia tan conflictiva, el año pasado perdió 119 días de clases el año pasado, prácticamente todo el año. Este año ya alcanzó Buenos Aires a Santa Cruz, hay algunas provincias que tienen más días perdidos, como Neuquén o como Chubut, no, Chubut no, pero Chaco también. Ahora, estos 28 días son irrecuperables, ¿no? ¿Hay manera de que se puedan recuperar más allá de que quiten las jornadas pedagógicas docentes? Son 28 días, es mucho tiempo. Materialmente imposible, el año pasado se anunció en Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones que iban a recuperar días. Finalmente no es factible llevarlo a la práctica, por eso se sigue incumpliendo la cantidad mínima de días de clases, etc. No hay un compromiso suficiente para realmente darle importancia. Hubo un artículo de una colega suya aquí en La Nación, Luciana Vázquez, una gran especialista en el tema. La semana pasada, donde ponía un poco el análisis en qué significa la pérdida de días de clase en cuanto a discontinuidad del proceso educativo de los chicos, cómo se dispersan, cómo les cuesta recuperar. Que además afecta obviamente a los sectores más vulnerables, porque siempre en realidad estamos hablando de esto. Esto no le pega de la misma manera a los chicos de una clase alta o clase media que a chicos de clases más vulnerables. Porque justamente en todos esos días que no están en la escuela no tienen ese incentivo en casa. Correcto. Y además en general la adhesión a los paros es sobre todo mayoritaria en las escuelas de gestión estatal y no tanto en las de gestión privada. Si bien es más diverso el sector privado, pero en general sigue funcionando. Entonces los que terminan afectando son los chicos de población más vulnerable que pierden más cantidad de días. Estos son los días perdidos por paros. Claro, solamente por paros. Porque la escuela está en malas condiciones, por el ausentismo que sabemos que también es alto. Ahora vamos a hablar también del tema paritario. Y así está la contracara, porque aquí están por un lado los niños que obviamente son los más importantes en esta cuestión, pero también están los docentes. Pero vamos a repasar primero algunas placas que tenemos. 28 días lleva la provincia de Buenos Aires sin clases. Como recién muy bien nos decía Durán, ya equiparó a Santa Cruz, al igual que Santa Cruz, que siempre veíamos como la provincia más conflictiva. En esta segunda placa, el 2018 es el año con mayor cantidad de días perdidos desde el año 2002. Por lo menos en los registros que hemos podido reconstruir, así aparece. Desde 2002. Y por último tenemos esta placa, un 20% fue el promedio nacional de las paritarias provinciales durante este año. Y aquí me quiero quedar, porque estamos hablando de un 20% promedio de paritarias cuando la inflación obviamente supera esto. En algunos casos estamos hablando de provincias que han logrado cerrar una paritaria con cláusula gatillo. En este caso se recompone el salario. Correcto. Pero no en la mayoría. No. Recordemos cómo empieza el año, después de este cataclismo económico que hemos vivido, empieza el año con una pauta propuesta por el gobierno nacional de cerrar las paritarias en 15% sin cláusula gatillo. Algunas provincias, y por supuesto los gremios siempre se opusieron a ese tipo de, a esa visión, a esa cláusula, digamos, a ese cierre. En algunas provincias aceptaron y tuvieron ajustes incluso menores, 10% en alguna provincia. En Ciudad de Buenos Aires, para ir a un ejemplo cercano, cerraron el 15%, aunque no se cerró la paritaria porque hubo dos gremios de los 17 que no han aceptado esa recomposición. Y en octubre el gobierno ciudadano les consiguió un 10% más, o sea que está un 25%. En Provincia de Buenos Aires, los ajustes parciales que ha conseguido la gobernadora Vidal están en un 31,7%. Aproximadamente el gremio y el frente gremial lo sigue rechazando porque lo considera insuficiente. A la luz del proceso inflacionario es insuficiente, pero bueno, también nos plantea la necesidad de decir, bueno, cómo se resuelve, digamos. Claro, cómo se resuelve esto para no seguir sumando días de paro. Exactamente. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta me parece ya, diría yo, para los próximos años y por lo que se ha visto y que tratamos de reflejar en el reporte, es la importancia de lograr acuerdos tempranos. Las provincias que muestran menor cantidad de días perdidos son las que acuerdan tempranamente, hacen un esfuerzo, gobierno y gremios, para llegar a un acuerdo. Porque después se evita la multiplicación de motivos para los paros. Ahora, la clave entonces está en acordar tempranamente. Es una de las claves según... Una sugerencia, digamos. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que también por otro lado uno sabe que justamente el poder de fuego es mayor cuando los niños están en las aulas. Y eso es lo que sucede lamentablemente y cada vez peor. Porque ya estamos casi llegando al mes de noviembre, estamos terminando el ciclo lectivo y no se cerraron las paritarias. Hay que sacar a los chicos de la ecuación. Esa sería como la solución. Y entonces, un arreglo temprano implica, por parte del gobierno, el mejor esfuerzo posible para hacer una oferta aceptable. Por parte de los gremios, una aceptación realista de la propuesta. Y dejar, por supuesto, abierta la posibilidad de nuevos ajustes como para contemplar lo que pasó este año. Claro, en este país, claro. En este país, si la inflación mensual es de 7%, como está pasando ahora, o 8%, evidentemente, pretender un ajuste anual de 15% es inviable. Claro, totalmente inviable. Por las dos partes tienen que hacer ese esfuerzo y asegurar que los chicos tengan clases. Me parece que ese es un compromiso ciudadano, o sea, un pacto nacional, un pacto en que todos estemos de acuerdo. Protestemos de la manera que sea, pero que no sea perdiendo días de clases para los chicos, me parece. Bueno, esa sería la solución ideal. Ahora, por otro lado, uno también escucha al gremio diciendo, bueno, si nosotros no hacemos esto con los chicos en las aulas, no nos escuchan, no somos escuchados. Y bueno, llegamos a estas instancias. Por eso señalo también la responsabilidad política, de querer llegar a un acuerdo, porque si no, realmente es un declamar que uno le da importancia a la educación, pero al final no la acompaña con los chicos. Claro, para nada. Muchísimas gracias, Durán. Muy interesante, como siempre. Gracias, el honor. Un placer. Bien, y de aquí me voy al encuentro de mi compañero Gabriel Di Nicola, porque tenemos que hablar de un empresario italiano que estuvo desaparecido en Palermo y fue hallado calcinado. Así es, estamos hablando de Vittorio Piva, un empresario.